De parte del gobierno municipal, como lo ha comentado la secretaria, seguimos coordinados para atender diferentes temas. El área de bienes patrimoniales del municipio de Puebla coordinándose con la Dirección General de Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado. En el caso de seguridad ciudadana, tenemos el despliegue de 14 compañeros y 6 unidades. En el ámbito de infraestructura, tenemos un total ya de 591 viajes de 7 metros cúbicos, 664 viajes de 14 metros cúbicos. Seguimos atendiendo también en coordinación con gobernación a personas que quieren realizar el trámite de regularización. Y en el caso de protección civil, gobernador, medios de comunicación, el corte del día de hoy tenemos de diferentes notificaciones que se han realizado en la avenida Gasoductos, un total de 212 notificaciones de viviendas que se encuentran en zona de riesgo. Finalmente, se hizo un concierto con causa el fin de semana para la recaudación de víveres y seguir apoyando a las familias afectadas en coordinación con el DIF para posteriormente entregarlos a la zona afectada a las personas que lo requieran.